Hola a todos, ¿cómo están? Inicia la semana con ambiente frío, así que abrigarse porque avanza esta masa de aire de origen polar y en todo el centro del país descienden las temperaturas. También crece la inestabilidad en varios sectores del país y en la provincia de Córdoba para agua en mano, para el sur porque llegan las lluvias este día lunes y se van a intensificar el martes. Para el centro y tras las sierras ambiente nuboso y también bastante húmedo con cielo prácticamente cubierto, así que mucha nubosidad, mínima de 7 y máxima de 22 grados y en el resto de la provincia las máximas alcanzarán entre los 15 y 16 grados para este lunes. Y para más información ingresa a infoclima.com y seguinos también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!